Muy buenas noches. El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, envió felicitaciones a quienes ejercen la locución a propósito de este primero de diciembre. En el Día del Locutor, muchas felicidades a todos los profesionales en Cuba que cada día dedican su labor al público con entrega y dedicación. Escribió Lazo en la cuenta de X de la Asamblea Nacional. Por su parte, el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, reconoció en su cuenta en X a los profesionales de la palabra y dijo que sus voces están indisolublemente ligadas a los momentos más trascendentales de la historia contemporánea de Cuba y perduran en la memoria colectiva del pueblo. A propósito, el Instituto de Información y Comunicación Social y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba entregaron a varios profesionales destacados, el reconocimiento Voz y Sueño y el premio Violeta Casal. La sala villena de la UNIAC vuelve a reunir a profesionales de la locución en Cuba. Esta vez para agazajar a quienes desde la radio y la televisión dejan un legado en sus colegas y su audiencia. Es por ello que el Instituto de Información y Comunicación Social entregó a Mirta Leida Fernández de Radio Enciclopedia, Ana Margarita Gil de Radio Rebelde y a creadores de diferentes provincias el reconocimiento Voz y Sueños por 50 años de trayectoria. Yo he recibido muchas cosas lindas a través de los en ese sentido de que mi voz le les ayuda, les comunica como una tranquilidad, una seguridad, una dulzura. Entonces imagínate, estoy muy complacida de la vida que me haya dado eso. El premio Violeta Casal que otorga cada año la Unión de Escritores y Artistas de Cuba fue enviado a Juana María García de Ciego de Ávila y la doctora Rosalia Boaún, presidenta de la Federación Hispanoamericana de Locutores, de la cual Cuba es miembro fundador, felicitó mediante un video mensaje a estos artífices de la voz. En el encuentro se convocó a la jornada por el Día del Trabajador de la Cultura y propició el intercambio sobre tendencias actuales de la profesión. El locutor en definitiva es un modelo de comunicador y eso por supuesto hay que tenerlo siempre en cuenta tanto las generaciones que nos antecedieron y que nosotros seguimos el ejemplo de esas generaciones como las que vienen a continuación. Estos encuentros provocan esa posibilidad de vernos y es muy emotivo sinceramente el recibir tantos halagos, tanto reconocimiento, saber que no nos han olvidado. A la celebración se sumó la musicalísima Beatriz Márquez, quien agasajó con sus interpretaciones a los locutores en su día. Leandris Noa Faes, Canal Cubano de Noticias. El ballet de Camagüey se fundó el primero de diciembre de 1967. Es una de las compañías danzarias más representativas del país y desde este espacio nos acercamos nuevamente a su qué hacer. Perfecciona cada paso con la magia del movimiento, el ballet de Camagüey. La compañía cumple 56 años de trayectoria con un repertorio que incluye piezas tradicionales del catálogo universal hasta las más atrevidas vanguardias danzarias. dirigida por Regina Balaguer, valiosos galardones nacionales e internacionales hablan de su nivel técnico artístico. Ha sabido difundir su baile en diversos países. Actualmente se encuentra en una gira por España. Uno de sus coreógrafos, José Antonio Chávez, mereció el premio nacional de danza 2023 por su ejecutoria artística prestigiosa. Lo que yo hago, además de ser lindo, sea expresivo y comunique cosas que transmitan, que sean capaces de emocionar al público. El ballet de Camagüey con una fructífera vida dentro del panorama danzario, mantiene prioridad en el desempeño del hecho artístico, estímulo a la creación y respeto al público. Durante 56 años ha engrandecido de triunfos el arte de danzar en puntas. En Camagüey, Aimea Marcos, Canal Cubano de Noticias. Con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas noches.